Hay cientos de animales que viven en el mundo. Muchos son lindos y tiernos, pero otros son aterradores. Estos son los 5 animales más temidos del mundo. Número 5. El tiburón blanco. Esta bestia tiene unos asombrosos 300 dientes afilados y puede crecer hasta 20 pies de largo, con un peso de 4.500 libras, lo que lo convierte en el depredador más grande del mar. Vive en aguas poco profundas y cerca de las costas, ya que ahí se concentra gran cantidad de sus alimentos. Su sistema nervioso es tan agudo que puede percibir vibraciones en el agua a varios metros de distancia, guiándolos hasta el origen del movimiento. Número 4. Las serpientes venenosas. Las serpientes venenosas viven en una gran variedad de ambientes. Usan saliva modificada o veneno entregado a través de sus colmillos especializados con el propósito de inmovilizar a su presa. Este veneno puede paralizar el autodefensa de cualquier animal. Las serpientes venenosas incluyen a varios tipos de serpientes como la cobra, la de cascabel y las víboras. Número 3. El cocodrilo. Estos reptiles crecen hasta 11 pies de largo y algunos machos pueden alcanzar a pesar un asombroso mil libras. La cola del cocodrilo es capaz de romper huesos con un solo golpe, pero la fuerza real de este animal está en sus mandíbulas. La mayoría de los cocodrilos tienen entre 74 y 80 dientes en la boca. La poderosa mordida que un cocodrilo entrega a su presa causa un daño devastador. Los expertos sugieren que la mejor esperanza para hacer que un cocodrilo afloje su mordida es golpearlo en los ojos, la nariz o las orejas. Número 2. El oso. Esta bestia puede pesar desde 125 libras a unas increíbles 600 libras. Su apariencia puede dar la impresión de que es una criatura lenta y pesada que se pasa en contenedores de basura todo el día, pero el oso puede alcanzar velocidades de hasta 56 kilómetros por hora. Es uno de los animales más peligrosos del mundo y si es sorprendido o provocado, puede ser bien agresivo. Número 1. El león. Apodado el rey de la jungla, este animal está definitivamente en la parte superior de la lista. Los leones son felinos musculosos de pecho profundo, con patas anchas y fuertes, diseñadas para la captura de alta resistencia. Sus garras retráctiles penetran la piel de sus presas. Algunos machos pueden llegar a pesar más de 550 libras. Son cazadores oportunistas que cazan todo tipo de presas. Incluso se han visto cazando elefantes.